Primera edición de Nado Continuo de esta maratón de natación de 12 horas que lleva a cabo con todo el personal, con profesores y sin duda con la presencia indispensable de la familia. Para nosotros es importantísimo que la comunidad se sume y genere el hábito de la natación, que es un hábito saludable, de higiene y que tiene muchos objetivos que no vamos a entrar a narrar, pero si lo vemos como una actividad inédita y que nos ha acompañado la familia de hoy temprano, es de 9 de la mañana a 21 horas y bueno, sentimos ese acompañamiento de la familia que también ha hecho lo indispensable para que hoy tengamos esta piscina cerrada también. ¿Cuántos inscriptos hay al día? En realidad son 46 equipos a veces son individuales en dupla o en tríada y a primera hora hoy también la familia Goday participaron los cuatro así que para nosotros eso es importantísimo porque hay una aceptación y se genera un vínculo con el deporte a través de la familia. Fuimos los primeros y hermosa, muy disfrutable, nada, con tu esposa, con tus hijos con tu hija más pequeña que estuvimos averiguando y es la más chica de las anotadas o sea, con ocho años y nada, es un placer indescriptible ver su cara de felicidad, de alegría, de conseguir cosas y de crecer que para nosotros es fundamental en la piscina. Lo conversábamos recién y que en el caso nuestro la piscina es como ir a la escuela o sea, hay opción, hay que ir porque nos parece en todo sentido importantísimo para el desarrollo no solamente físico sino también emocional y cognitivamente nos parece fundamental entonces lo hemos incentivado a todos a venir a la piscina y hoy, no sé, fue un broche buenísimo realmente. ¿Y la primera vez que participaban de una competencia de este estilo? No, no, habíamos participado en el club por ejemplo pero acá con la piscina esta, con la piscina más grande con una luz espectacular, un hermoso día y con el resto de la familia se completó la verdad que un inicio de jornada maravilloso. Y los integrantes, como decías, la más chica de ocho, es la primera vez entonces en este caso una experiencia. Exactamente, para ella fue la primera vez y pila de veces tuvo que suplantarme, ¿verdad? porque andan mucho mejor que yo sin duda, que ya estoy para dejar esto pero, ya te digo, en todo sentido positivo, muy positivo, ¿no? ¿Cuántos tuvieron? 20 minutos cada uno, o sea, cumplimos 20 minutos, sí cenamos los andaribeles, los tres andaribeles y ahí nos turnamos y a disfrutar, la verdad que esto, la piscina acá es un plus que tendríamos que sacarle, yo creo, más provecho a los que vivimos aquí en Minas e incentivar a que vengan los niños, sobre todo yo con los niños hago un énfasis fundamental porque la piscina, es mucha cosa la piscina.